Después de décadas de un gobierno militar, estas elecciones podrían ser un testamento del compromiso de la Junta Militar a un futuro democrático. En los próximos días, se espera que el país estalle en actividad electoral. Myanmar está en la cúspide de una nueva era política. Los generales que han gobernado desde la década de 1960 podrían perder su agarre como nunca antes. Entonces, aprovechándose de este momento, la política con más probabilidades de prosperar es la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Las elecciones generales que tendrán lugar el 8 de noviembre en Birmania serán un momento crucial para nuestro país. Por primera vez en décadas, nuestra gente tendrá la oportunidad real de crear un cambio verdadero. Ella es la figura clave. Muchos analistas creen que el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia, será un gigante electoral. Si la elección es libre y justa a través del país, creo que ese partido tendrá un triunfo aplastante. Pero la situación actual no puede garantizar elecciones libres y justas en toda la nación. Por eso será difícil calcular quién será el ganador. Este es el gran temor que acecha al proceso. ¿Dejarán los militares encarnados por el actual presidente, Tein Sein, que las cosas sigan su curso o interferirán? La elección de 2010 fue ampliamente condenada como una farsa. Esta vez, más de 6.000 candidatos disputarán las plazas disponibles. Mercedes Antezana, Voz de América, Washington.